Mejorar las condiciones en varias calles que se encuentran en mal estado es el objetivo de esta administración municipal. La calle Vicente Pérez del barrio San Vicente se ejecuta la reposición de asfalto que se encontraba en mal estado y que imposibilita la movilización vehicular. Estamos procediendo a cambiar aproximadamente 40 metros cúbicos de asfalto. Indudablemente estamos interviniendo más allá del 60% de la calle para mejorar indudablemente el tránsito vehicular. Acá también hay los señores de una cooperativa de mototaxis que hacen su parada acá. Hay una afluencia de personas y estaban teniendo problemas. Son vehículos específicamente de los que estamos hablando, son vehículos muy livianos. Entonces, no es irregularidad. La ciudadanía reconoció el trabajo que se ejecuta en esta calle que por décadas no recibía este mantenimiento. Se está haciendo un trabajo para mi criterio bastante estructurado porque han sacado todo lo que estaba destruido de la calle. Y ojalá pues con esto se siga, se continúe con el resto de calles que hay en el cantón. El trabajo no se detiene y se tiene previsto intervenir otras calles que se han visto afectadas por el pasar de los años. Esta administración municipal mejora así la movilidad de conductores y peatones. Sectores que presentan ya deterioros pequeños que también los vamos a intervenir. Pues uno de esos es la subida al barrio Bellavista en la avenida 5 de Agosto en el tratamiento de adoquinados que se hizo al acceso al barrio Bellavista. Es una parte que también vamos a intervenir, a corregir porque de entrada y salida no permite el tráfico fluido. Pues de todas maneras eso ocasiona problemas, ocasiona congestionamiento y lo vamos a solucionar. ¡Suscríbete al canal!